Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Aquí se me la va a ir con suble paella! ¡Y eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver, solamente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! Mira donde llega el agua. Llegaba el agua en este restaurante, había subido la marea. Llegaba el agua en este restaurante, había subido la marea. ¡Azabate! ¡Jesús, hay que hacerlo ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un país! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando y ya no fui más me fui andando a con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la noche había subido cualquiera estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petriese